Buen día, ahora vamos a ver cómo sincronizar ArcGIS con Google Earth Vamos a basar en las instrucciones de esta entrada del blog Para lo cual, como primer paso, debemos descargar Arc Bluetray Basemap en ArcGIS Stop Aquí quiero aclarar la versión 0.2.2 Puesto que actualmente contamos con otras versiones que traen como Basemap, OpenStream Map, Bing MapQuest, CloudMate, Mapbox, entre otros, pero no incluyen Google Maps Aparte de eso también, bueno, estos cargan todas las proyecciones y pueden ser impresos Y aparte de eso también tiene un amplio soporte de mapas, que aquí podemos verlo Bien, hemos descargado nuestra aplicación, la versión 0.2.2, la instalamos Esto es sencillo, simplemente siguiente, siguiente y finalizar Cerramos Cerramos Ahora lo importante es ir al directorio de instalación, generalmente en archivos de programa CodePlex en ArcGIS 0.2 Y debemos registrar la librería DLL, para lo cual hacemos clic derecho sobre Arc Brutal DLL Open with Abricom Más opciones Ver otra aplicación Y nos vamos en archivos comunes de archivos de programa, command files en este caso, ArcGIS, BIN Y seleccionamos esta aplicación, que sería error, assembly, registration y utility La abrimos Aceptamos De esta forma la podemos registrar La registración ha sido satisfactoriamente Aceptamos Y ahora procedemos a abrir ArcMap Dentro de ArcMap puedo cargar una capa De preferencia que contenga el sistema de referencia WGS84 He cargado una capa, pues un vector o raster No hay problema, un SHP Voy en la barra de herramientas, en cualquier parte Clic derecho Y selecciono Arc Brutal Y me genera, bueno me trae esta barra Desde la cual puedo agregar servicios de Bing O de Google Y también TMS o WMS Voy a seleccionar el de las imágenes aéreas Y podemos ver que me carga la capa de Google Puedo hacer un zoom Aunque esto tiene a veces un poco de problema con el zoom Me genera cuadros Pero es aceptable para trabajar Y bien, de esta forma podemos trabajar Con las imágenes de Google como capas O también con mapas si queremos Bueno, esto ha sido todo Y muchas gracias a todos quienes visitan el blog Y no se olviden de seguirme en todos los medios sociales Gracias, hasta una próxima oportunidad